Cuando se habla de quebranto es una palabra que no se tiene que usar en este momento. La situación de inversión fue un recurso que no era presupuestario, es decir, los programas del presupuesto jamás se han puesto en riesgo. Son ejercicios que se encontraban apasivados para cubrir obligaciones justo de esta naturaleza, obligaciones futuras. Entonces, primero, el recurso nunca comprometió ni las finanzas del ejercicio en curso ni las subsecuentes. Eso primero hay que destacarlo. ¿Por qué se invierte en los recursos? Porque se invierte esa obligación de cualquier gobierno invertir los recursos. ¿En dónde se invierten esos recursos? En cualquier institución bancaria regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Luego, entonces, Accendo, en el momento que se invirtió, era una situación regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cumpliendo con todas las obligaciones. ¿Qué ofrecía Accendo? Ofrecía unas tasas más competitivas para cubrir obligaciones como las que hoy se están presentando. Y cuando se invirtió, todo estaba regulado. Incluso tuvimos una inversión en el mes de junio, fue en el periodo de 2021. Y en 2021, en septiembre, la Comisión Nacional Bancaria de Valores determina el cierre de este banco. ¿Qué sucede con esta acción? No solamente es Puebla, habemos muchos estados y muchos municipios, porque reitero, una institución regulada y con operación normal. Una vez que intervienen las autoridades, el IPAB es la institución reguladora y tiene un seguro garantizado, el cual ya regresó a la institución. Y posteriormente, todas las activos de esta institución tienen que ser liquidados. Hasta en tanto se logre la liquidación total de las acciones y de los activos, tienen que irnos pagando a todos los acreedores. Y una vez que se concluya la totalidad de la venta, entonces se puede determinar cuánto es lo que va a regresar a las arcas y, en su caso, cuánto no. Pero hoy no se puede hablar de un quebranto ni nada.